Muy buenos días para todos mi gente, hoy es domingo 5 de diciembre del 2021, escucha por donde vamos y aquí está tu programa, atención aquí, jugadita del día, tu patica, mi hermano lo que yo doy que son los que ganan, no me voy a cansar de decírtelo para que tú compartes el video y me ayudes y me dejes un like todos los días, pero antes que nada vamos a poner nuestro día y el día de cada uno de ustedes en manos de Dios, lluvia de bendiciones para cada uno de ustedes, para cada integrante de su familia, para jugadita del día completo, ok, mira, y aquí nos fuimos, tú sabes que el eslogan de mi programa es jugadita del día, tu patica, lo que yo doy que son los que ganan, pero es día tras día lo mismo, lo mismo, lo mismo y lo mismo, ayer te di tres más y los tres ganaron, hoy te traje cuatro más de NFL, ponte activo y comparte mi video hermano mío, tú sabes que es un proyecto que yo tengo, pero es con la ayuda de ustedes que yo voy a llegar lejos, por eso te estoy mandando patica de la que ganan, pero ayúdame y comparte mi video que así es que yo voy a crecer, porque si tú ve el contenido y cierra, dime tú mani, no crecemos, entonces mira, ayer aquí en jugadita del día, se te estuvo dando tres hockey, o sea, sí tres hockey, porque te di dos por aquí y te di la directa en el íntegra, recuérdate que estamos en el íntegra, arroba jugadita del día, escucha, arroba jugadita del día en íntegra, y en íntegra estamos soldados, todas las que damos en íntegra ganan, directa a diario en jugadita del día, todos los días ganan las que damos en el íntegra, ok, estamos invictos, vamos allá, mira, en el íntegra ayer, yo te di a los Rangers, a New York a ganar, el equipo de aquí de New York, te dije a ganar también en el Money Live, esa patica la traemos, porque los Rangers ganaron tres por dos, pero aquí en el YouTube, en el canal principal de jugadita del día, te dimos a Detroit, a los Red Wings, a los Alas Rojas, recuerda que te dije a ganar en el Money Live, ganaron cuatro por tres, por eso es que te digo, la ventaja del gol y medio, es el rango de las apuestas, yo te lo acerco a la victoria, porque el equipo juega por la victoria, no por la apuesta, yo me voy por el área deportiva, ok, Nasby, también se te dio aquí en jugadita del día, y ganó cuatro por tres, Nasby a ganar en el Money Live, entonces mira, estamos activos, y jugadita del día, dando más paticas que un cien pies, hoy, entonces es domingo, y tú sabes que hoy tenemos NFL, entonces tú sabes que estamos duros de matar, pero te vamos a decir primero, que gracias a la persona que nos ve, mira desde donde, mira, te vamos a decir, mira, Argentina, entonces, vamos a arrancar, mira, Roma, desde Roma nos están tirando, Argentina, Chile, Perú, Colombia, Venezuela, España, Alemania, Italia, México, Colombia, decimos, Cuba, Estados Unidos, y República Dominicana, esos son los países donde jugadita del día se ve, hasta el momento, porque vamos a seguir, porque jugadita del día no se va a parar, ok, entonces, como le deseamos lluvia de bendiciones a ustedes, y le deseamos eso, también te digo que me ayude, que comparta mis videos, mi hermano, por favor, cuando tú tengas tiempo, y si tú entiendes que jugadita del día, se merece la oportunidad, de que tú lo compartas con personas, que le guste hacer su jugadita, tú le manda mi video, y le dices, coge la patica que él dan, que las que él dan son las que ganan, dile que coja cualquiera de mi contenido, que lo elija la sal, el que él quiera, y dile que tenemos logro aquí, ya en nuestro primer año, aquí en Jugadita del Día, que nosotros trabajamos, como programa, así sencillo, y así humilde, como podemos, así lo hacemos, pero tuvimos el logro, que nos fuimos invictos en la Serie Mundial, ganamos la Serie Mundial completa, los seis partidos, te lo analicé perfecto, eso es para lo nuevo que lo digo, porque hay gente vieja allá que sabe, entonces ponte activo, que si la Grande Liga arranca, que están en un paro laboral ahora mismo, entonces, venimos duros de matar también en la Grande Liga, ok, entonces vamos allá, que eso es lo que ustedes quieren, no se les olvide el incentivo, tan flojos ustedes con el incentivo, qué es lo que pasa mi gente, quieren que lo cambie, no les gusta, qué es lo que pasa, lo encuentran difícil, denme su opinión sobre el incentivo que yo puse de la gorra, porque lo veo lento a ustedes, entonces no quiero hacer algo que ustedes no se sientan motivados, denme otro motivo y díganme qué quieren, que se lo vamos a mandar, ok, entonces vamos allá mi gente, gracias por el apoyo, y gracias por la palabra bonita que ustedes me dicen cada día, ok, esto es un esfuerzo que nosotros hacemos, muchas veces sacamos del tiempo de nuestros compromisos personales, para traerles la información a ustedes, porque es de un proyecto que yo tengo, y gracias a ustedes por el apoyo, entonces entendemos que sí, que hay posibilidad, recuérdate que venimos con el nuevo concepto también, el canal nuevo que voy a hacer para sus hijos, para hablarles solamente de béisbol, de técnicas, de prácticas, de consejos, de cosas que deben hacer, de cosas que no deben hacer, de consejos para ti papá, como cosas que tú tienes que saber que tu hijo va a hacer en el play, cosas que tú debes saber, con quién tu hijo debe juntarse en el play, y las cosas que tú debes enseñarle a tu hijo, para que tu hijo se mantenga dentro del ámbito de allá, de personas con más educación, pero entonces mantenga en el perfil que yo tengo, ok, entonces vamos allá, lluvia de bendiciones, y vamos aquí mi gente, vámonos con la NFL, hoy es domingo de NFL, y yo te traje tres por aquí, y te voy a dejar una en el Instagram, pero mira, tipo ganzúa, toma, aquí arrancamos, los New York, los gigantes, están visitando a Miami Dolphin, te recuerdas de Miami Dolphin aquí, entonces, los New York tienen un récord de 4 ganados y 7 perdidos, van en la ruta los New York, los New York en la ruta este año no les ha ido nada bien, porque han ganado un partido, pero han perdido 4, han anotado 202 puntos en lo que va de temporada, pero han permitido 253, 18.36 ellos anotan, y a ellos le anotan 23, le han anotado 51 puntos más en lo que va de temporada, ellos solamente han jugado 11 partidos, eso significa que faltan más puntos todavía, entonces Miami Dolphin, un récord negativo, 5 ganados y 7 perdidos, pero van en su casa, y en su casa tienen un récord de 3 y 3, han anotado 239 puntos en lo que va de temporada, y a ellos le han anotado 279, 45 puntos más, ok, le anota el oponente en lo que va de temporada, 19.91 ellos promedian que anotan, y ellos le anotan 23.5, pero Miami Dolphin ha ganado los últimos 4 partidos que ha jugado, la defensa de Miami Dolphin apretó, yo te dije a ti la semana pasada, no decir tu recuerda, y si quieres ve mi video, que zapatica se te dio aquí en Jugadita del Día, la defensa de Miami Dolphin apretó, y los equipos, en todos los equipos deportivos, es la defensa que gana, NBA, hockey, fútbol americano, fútbol soccer, y en las grandes ligas, en el béisbol, perdón porque dije grandes ligas, en el béisbol gana la defensa también, porque la defensa es el pitcher, entonces Miami Dolphin es mejor defensa que los New York, por la defensa de Miami Dolphin, Miami Dolphin le da 6.5, la de Jugadita del Día para acomodártelo, mira, para que lo acerque más la victoria, toma, coge esa ganzúa, Miami Dolphin, cómprale 5, solamente tiene que ganar el partido de .5, y es posible que baje más la línea, oíste, si lo encuentra con menos de 5, porque escuché también en algunos lugares, porque recuérdate que visito en varios sitios, que tiene 4.5, si lo consigue con menos de 5 puntos dando Miami, juega a los Money Live, si da más de 6, entonces, juégalo comprándole 5, Miami Dolphin es mejor defensa, 70 veces 7 que los New York, y la defensa es que gana, y Miami ve en su casa, los New York en la ruta solamente han ganado un partido y han perdido 4, yo te dije que los New York, y Detroit Lions, van a perder muchos partidos este año, los New York se le han despegado un poquito, pero los Detroit Lions van para allá exactamente como yo te dije, entonces la primera partida es Miami Dolphin a ganar, comprándole 5, ok, entonces el segundo, atención aquí, que este también se te ha dado aquí en Jogadita del Día, Indianapolis está visitando a Houston, a Texas, Indianapolis con un récord de 6 y 6, en la ruta 3 ganado y 2 perdido, pero han anotado hasta el momento 340 puntos, y solamente han permitido 283, ellos promedian 28.33 puntos anotan por partido, y a ellos le anotan 23.58, eso es en base a las estadísticas, ellos han anotado 57 puntos más que el oponente, en 12 partidos que han jugado, ok, Houston, que va en su casa, tiene un récord de 2 ganado y 9 perdido, pero en su propia casa Houston, 1 ganado y 4 perdido, han anotado hasta el momento 164 puntos, y han permitido 292, casi nada, ellos promedian 14.04, ellos anotan por partido, 14.2 touchdown, y a ellos le anotan 292, que eso dice que a ellos le anotan 26.54, son 12 puntos más que le anotan a ellos por partido, por eso en 11 partidos, ellos tienen un récord, que a ellos le han anotado 128 puntos más, ok, tú estás entendiendo, eso es con matemáticas, con numeritos, con estadística, así se te habla aquí en Jugadita del Día, por eso es que estamos duros de matar, mira, Indianapolis, le da 10 puntos de ventaja a Texas, a mí me gusta Indianapolis, dándole 10 puntos de ventaja, sacar de la cancha a Texas, no se parece en ese equipo, ofensivamente, Indianapolis está para competir con Dallas Cowboys, Indianapolis ofensivamente está para competir con Buffalo Bill, Indianapolis está para competir con Kansas, Texas ofensivamente estoy hablando, no defensiva, ok, entonces por su ofensiva, yo entiendo que Indianapolis, ya en el tercer cuarto, tiene que sacar una ventaja cómoda, debe ir cómodo Indianapolis, esa es mi patica, Indianapolis, dando 10 puntos de ventaja, contra Houston Texas, Houston Texas ni en su casa sirve, y a Houston Texas le promedian casi 27 puntos por partido, y ellos anotan 14, nunca tuvo un equipo así ganador, por eso tienen un récord de 2 ganados y 9 perdidos, por eso le han anotado 128 puntos más en lo que va de temporada, ese equipo no tiene defensa de Houston, y Miami, perdón, y Indianapolis, entonces todo lo contrario, Indianapolis lo que tiene es una súper ofensiva, entonces yo entiendo que la ofensiva de Indianapolis, hoy tiene que ejecutar a la perfección contra Houston, en casa de Houston, Indianapolis dando 10 puntos de ventaja, vamos allá que esa fue la segunda patica, esa fue tipo canzúa también, toma, ahora coge esta, esta es buena, porque esta mira, es barata, está para acá bien, mira, San Francisco, los 49ers, están visitando a Seattle, entonces mira, San Francisco tiene un récord de 5 y 6, 4 y 1 en la ruta, juegan bien, y han anotado 280 puntos en lo que va de temporada, y han permitido 248, un equipo bueno ofensivamente, y una defensiva promedio, pero de, aguantan, ok, porque ellos han anotado 32 puntos más que el oponente, y en los últimos 3 partidos, San Francisco, los 49ers, en dos ocasiones de esas, se te dieron aquí en jugadita del día, han ganado los últimos 3 partidos que han jugado, ya son paticas que se dan aquí en jugadita del día, las que ganan, Seattle, que va en su casa, tiene un récord de 3 y 8, en su propia casa, Seattle, 1 ganado y 4 perdidos, ok, han anotado 209 puntos en lo que va de temporada, pero a ellos le han anotado 226, 19 puntos ellos promedian por partido que ellos anotan, y a ellos le anotan 20.54, ellos han jugado 11 partidos, y le han anotado 17 puntos más el oponente, ellos comenzaron la temporada bien, más o menos ahí medio, tú me entiendes, pero entonces ya cayeron en el declive, porque Seattle ha perdido 3 partidos consecutivos, las últimas 3 semanas, entonces a mí me gusta, los San Francisco 49ers, a ganar el juego, San Francisco da 3 puntos de ventaja, San Francisco dando la cabela de los 3 puntos, los 49ers, que no se te olvide, ese se te dio en jugadita del día, mira, y ahora, entra al Instagram, que allá te voy a dejar uno, mira, tipo cartucho, y ese está bueno, porque se ve, mira, una cucaramácara que te voy a dejar, y mira, entonces ya tú sabes, te gustó lo que es cucaramácara, entonces tú vas a ver una cucaramácara, si tú quieres aprender, dale para el Instagram, y dices, coño, déjame ver qué es lo que él dice, eso es una cucaramácara, que te voy a dejar ya, en el Instagram, lluvia de bendiciones, y nos vemos mañana, con esa patica, pónganse activos, que esa van a ganar todito, dame un trago de café, dale. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!